Santiago Segura y Leo Harlem son los protas, un padre y un abuelo encargados de llevar a unos críos, a sus hijos, a un campamento. El abuelo es Leo Harlem, lo digo porque como, por si acaso, si hay alguna duda. Pero ¿qué pasa? Que el tren arranca sin ellos y a partir de ahí pues se lía. Leo Harlem y Santiago Segura, el padre y el abuelo. Imagínate. Detrás del tren. Dejarte seis niños en un tren como que... porque te jalan las llaves o el móvil y ya la cagas. Seis niños. Pero dejarte seis niños, claro. Y los niños en cambio felices. Dicen, no, no, nos hemos dejado en la estación a esto, los pesados. Yo toco madera y de momento el público confía en mí que es lo bonito. O sea, van, salen más contentos de lo que han entrado y ya dicen, bueno, si vuelves a hacer otra vez, vamos. ¿En los tiempos que corren? No, no, la verdad, coñas aparte, reírse es muy importante. Sonreír, distraerse. Yo creo que hay un momento que estamos todos obsesionados pensando en la gran tragedia que nos ha pasado por encima. O sea, que es como si te acaba de atropellar un autobús. ¿Qué necesitas? Pues que te animen. Eso es mi pretensión. Soy muy pretencioso, eso sí. ¿Has rodado en plena pandemia? Segunda ola. ¿Y esto cómo ha sido? Perdona, segunda ola y primero de Filomena, porque es que nos cayó el temporal. Justo antes de íbamos a empezar el rodaje, cayó la Filomena y digo, ¿qué más puede pasar? Una plaga de langostas. No, digo, ahora vienen unos hombres con unas toallas mojadas y empiezan a golpearnos en la espalda. O sea, no se me ocurría más dramas y tragedias. Sí, hubo uno más. Sí, ¿qué pasó? Bueno, pero a mí eso no me afectaba tanto. O sea, realmente lo de la Filomena era porque parecía Alaska. O sea, íbamos por la Gran Vía y mi hija decía, qué bonito, papá. Digo, qué bonito, espérate, que tenemos que salir de aquí, ¿sabes? Con esquís. No, no, fue terrible. La verdad es que ha sido duro el rodaje, pero ¿qué pasa? Que al final, pues te creces con estas cosas y yo creo que nos ha quedado una peliculita simpática. Porque yo solo soy consciente de mi ineptitud. Entonces digo, si me rodeo de grandes estrellas de la comedia, gente con talento, gente que lo hace bien, esto va a mejorar. ¿Pero en realidad les caes bien o lo hacen por la pasta? Hombre, es un fiti-fiti, es un fiti-fiti, lógicamente. Pues como yo, me gusta agradar al público, me gusta hacer reír, pero me gusta comer todos los meses, pagar las facturas. Y si puede ser, poner alguna lavadora antes de las doce de la noche. Me hace ilusión. ¡Hala, venga! Da tanto gusto ver reírse no solo a los padres de familia, sino a toda la familia. O sea que de repente una señora el otro día dice, ¿tú sabes lo que es ir con tu hija y con tu padre y mirar para un lado y para otro y que se estaban riendo? Digo, pues qué alegría, señora, soy un benefactor de la sociedad. Espero que me den una medalla o me pongan en una plaza. Pero de momento denme un abrazo. Me dio un abrazo así pandémico, como de lejos. De lejos. Y muy bien. No te voy a preguntar cómo acaba la peli, pero se lía. Acaba bien. Acaba bien. Es que yo soy muy de que para que acabe mal ya está la vida. Jolín. ¿Cómo que jolín? No, no. Está escrito. O sea, el que ha escrito esto es un gilipo, ya lo tengo. O sea, una mierda de final, con lo bonita que es la vida, de repente la acaban así. Pues, hombre, ya que hacemos películas, por lo menos yo quiero que acaben bien. No vamos a destripar cómo exactamente. Pero yo creo que la gente, te digo, que va a salir contenta del cine. Además, últimamente suelo poner una canción, que incluso me atrevo a componer, y esta la canta Bebe, y es preciosa. O sea, ¿sabes cómo? Con alegría. Da buen feeling. Si en plena pandemia dos millones cuatrocientas mil personas vinieron a ver mi película, yo se lo agradezco tantísimo, que digo, por favor, si os gustó la otra, volver, porque los cines lo necesitan. Pero es que es muy bestia, ¿eh? Dos millones cuatrocientas mil personas, en un momento donde la gente no se animaba ni a ir al súper, ¿no? No, no. Es que, hombre, también me pegué un tour, o sea, fue alucinante. Yo digo, bueno, yo creo que el cine es seguro, cultura segura. Entonces iba con mi mascarilla, con la hidrogel, distancia de seguridad, y me visité como siete o ocho cines de diferentes provincias de España para, o sea, de alguna forma ser el embajador. El percursor, ¿no? El embajador de decir, chicos, que esto es seguro, que se están esperando. Que está la película, que el cine está, que veis que aquí no vais a contagiar. En un botellón, ahí ya no sé. Pero de droga en el cine, no. Yo, por ejemplo, es que no he parado, macho. O sea, que después del confinamiento, yo he hecho televisión. He hecho, o sea, he estrenado la película esta de Padre No hay más que uno, dos, y he rodado esta. He hecho teatro con Floy, con Mota. ¿Duermes algún día de la semana? No, pero que me refiero, que ¿sabes lo que me ha cortado un mogollón? La vida social. Donde sí queremos llevarte, Santiago, porque hoy estamos celebrando un evento muy importante, es a Montpellier. No sé si conoces Montpellier. Y me ha dicho Xavi, es que como lo casca todo, me ha dicho que hay 20 influencers que le vais a subir a un tren para ver a... Pero es el tren Renfe... Renfe-Sensef, claro. Entonces, estos influencers van a ser... Es que, qué suerte tienen los influencers. Yo quiero ser influencer. Bueno, tú lo eres, Santiago. Yo soy influ-mierder que me da. Hasta lo de abrir las cajas se me da mal. Yo no sé cómo lo hacen, macho. Yo cojo el móvil, empiezo a abrir las cajas con una mano, se me cae el suelo. Pero digo, joder, qué bien come esta gente. Están comiendo en el mejor restaurante. Joder, que está en la playa. Mira qué playa, que agua cristalina. Me parece que todo el mundo está o de vacaciones o comiendo o haciendo deporte. Y eso también me da rabia. Digo, joder, ya está. Mira qué pedazos de gimnasio. Entonces, es como que promueve un poco la envidia, el sentimiento chungo. De repente, en medio de las entrevistas digo, el 8 de julio se estrenó la película. Ya estás tardando. Es día 10. Es que lo esperábamos, Santi. Sí, sí, pero es que a veces me despisto. Estoy aquí tan a gusto hablando con vosotros de Montpellier, de los influencers, y se me olvida que yo he venido a hablar de mi libro. Hablar de su peli. A todo tren, Destino Asturias, ya la tenéis en las salas, con Santiago Segura. Y más gente que lo hace bien. Pero también, en parte, el paro sube en España también por tu culpa, porque tú produces, diriges, eres el actor principal, haces el guión. Cada vez produzco menos. Me han dejado reducido a un 15%, pero bueno, algo es algo. No, y lo de hacer tres cosas que dicen, ¿por qué hace usted las tres cosas? Digo, porque las hago regular, pero ya tiene más mérito que las haga las tres a la vez. O sea, que ya sí me quito más ronas. Bueno, la segunda parte será A todo tren, Destino a París, con Renfes en Chef. Destino a París, con Renfes en Chef y 20... Voy a meter a 20 influencers para que me vendan la película. Bueno, de esto nos encargamos aquí en Estación Franza de ayudar. Pasa que las pelis de Santiago poco hay que ayudar para empujar, porque van solas, van solas. No, solo no va a nada. En la vida solo no va a nada. Pues nada, y cuando recojas ya por fin el Goya, el mejor director, la mejor película, pues también nómbranos en agradecimiento. Yo os nombraré, o sea, tengo tanta certeza que no me lo van a dar que os voy a nombrar a vosotros y a vuestra familia si es necesario. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Soy tan feliz con el cariño del público, o sea, con decir, no, es una de las películas más vistas del año. Eso, para mí es como si me besaran. Es el mejor premio. Y los morros, exactamente. O sea, que no, hombre, que a nadie le gusta, o sea, a todos nos gustan los premios y los banderines, los diplomas y las palmas en la espalda, pero yo soy más de que el trabajo que has hecho guste. Eso me hace felicísimo. Así que, por favor, chicos, ir a ver a Todo Tren, Destino Asturias, y ya me contáis. Estoy proponiendo últimamente que si, porque digo, no me creerán, si miento, o sea, si salís deprimidos del cine y decís qué coñazo he visto, os doy permiso para que cuando me veáis me podáis agredir incluso físicamente, siempre que sean agresiones que no me acaben hospitalizando. O sea, collejas. Una collejilla. Exactamente. Bueno, pero no te vas a llevar ninguna, porque vamos. Nunca se sabe, porque hay para todos los gustos. Santiago, nos vamos a Montpellier. Venga, vamos a Montpellier. Que hemos liado una, el Mate Influencer, a bordo de un tren de Renfesensef, y nos vamos a ver qué tal les va. Venga, y entonces ellos van contándote su experiencia. Bueno, ellos la lian. Si hay alguno que no le guste, le arrojamos el tren en marcha. Es mi nueva propuesta. Va a ser como gran hermano, pero a lo bestia. ¿Qué te parece? Santiago Segura, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, Xavi, Jordi. Estoy encantado, de verdad. Es que me habéis llevado a toda velocidad. A ver, a todo tren. A todo tren. Hasta siempre, Francia.